Es Más Fácil Ni contar las estrellas una por una Que mojar tu piel con la mía Y robar tu miel que se enfría Sé que puedo no estar muy cuerdo de todo No, no Sé también que mi vida es una aventura Pero déjame rozar tu piel con la mía Déjame probar tu miel hasta enloquecer Deja de ser Vente cuidar tus sueños Déjame ser Vente llenar tu vida Déjame ser Perdón, no pa'l momento En tu recuerdo Tan solo mira mi alma como se desvide Ya no existen palabras, todo se repite Es que tocar tu piel es sublime Y probar tu miel me haría enloquecer Déjame ser Déjame ser El que cuida tus sueños Déjame ser El que llena tu vida Déjame ser El que ocupa conmigo En tu recuerdo El que cuida tus sueños Déjame ser Déjame ser El que llena tu vida Déjame ser El que cuida tus sueños Déjame ser El que cuida tus sueños El que llena tu vida Déjame ser El que ocupa conmigo El que cuida tus sueños 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 El que cuida tus sueños